Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a seguir con Pokémon Revolution Si quieres nada, vamos a ver Ok Ok Entonces tengo que contarle o decirle algo a su primo que quiere transformarse en el equipo Rocket Y acá sigo teniendo estos Pokémon de mierda que no los he visto Disculpen la expresión, pero son Pokémon genial Les voy a entrar a todas las casas y vamos a hablar con cada persona Como lo hemos hecho en todas las ciudades A ver, ¿qué me dicen? No entendí Ah, que me da un Farfetch'd por un Spearles No Ok Esos son cambios que te podrían servir si es que necesitas ese, porque bueno Pero en mi caso no Son buenos Tiene hundito, no es cierto Bebeíse Dice que haga hundito para que su Pokémon no se sienta tan solo Aquí tiene que ser un hundito de la ruta 8 o la ruta 13 creo que fue la otra que dice Esos son otras cosas que te van pidiendo Ah, no es importante Ahora, otra cosa que me dice es que ese tito no puede ser un tito regalado, o sea, de alguien más Dice que cambia monedas de PvP, o sea, supongo que cuando estás ranked te dan monedas Y él te las cambia por algunas cosas Nosotros tenemos de todo, así, claro Nada importante Nada importante, la verdad, no, no Ahí hay un equipo del equipo Rocket Voy a revisar acá que no revisé bien Ehm, aquí Samuel fue el que me dijo Solo quería ver si es que había algo arriba Acá hay alguien más, veamos Can't read your mind, so I'm watching Can't read your legendaries Pokemon Can't read your legendaries Pokemon You can modify your legendary Pokemon's individual value or nature for one roll's ticket or nature roll Esto es interesante Puedes modificar el value Y ve de tus pokémones legendarios Por un roll ticket o por un neutral roll ticket Que me parece interesante En serio Ahora Nadie tiene pokémón legendario en este momento Así que Yo por lo menos Deben haber personas que si lo tienen Roller ticket exchange Y aquí nuevamente nos volvemos a ver Con Officer Jenny Que te pide emisiones Que claramente queremos cumplir Ah O sea que te da emisiones Pero no me está dando emisiones Fishing man Burú Perlé Me dio una caña de pescar vieja Así que no digamos que Qué quiere decir mi expresión Mi expresión quiere decir Que es una caña de abeja Me trae el otro mundo Pero bueno Me dio Me encantaría poder tener un Scyther O sea un Sí un Scyther O sea un Scyther Y aquí está el otro Pokémon El otro tío El otro tío Ahora es tonto lo que me dice Porque me dice que yo no he evolucionado a ningún Pokémon Siendo que ¿Cómo se llama? Huarto esto se evoluciona conmigo Ahora, tal vez eso no se cuenta Porque se evoluciona solo No sé Pero no Entonces no cuenta como evoluciona Una cosa así Voy a curarlos Están curados Pero prefiero curarlos acá Porque si muero Voy a estar cerca No voy a tener que venir de otro lado A batallar este gimnasio Ahora Ah, no puedo batallar No puedo porque no tengo el Para romper los arbolitos Así que olvídense Olvídense De tema ¿Qué me dice? Es como que me dijera que Peleara con el Thor Que hueá Oliva CD hueá ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ok, ese siempre desaparece te da la información y se va estoy hablando de un ticket que se llama SS Ticket y solamente para la gente tengo que verga y 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 ahora la pregunta que yo tengo en este momento es donde voy a ir porque puse a CD yo vengo de acá y pase por todo esto ahora pero sabes como para ir a yoto supongo se ve a island que son islas no a ver no se no se estoy en el tema de donde voy a ir no tengo idea de donde voy a ir aquí tienes cherry 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 blackstone city violeta city olivia city y acá a j no se o no primero es que preguntan y fíjense que acá no se puede usar definitivamente me van a comprar la moto de agua porque igual el ahhh 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 que no puedo viajar a ninguna puta ciudad ya ok no puedo viajar a ninguna ciudad si no soy el campeón de todas las de por lo menos de esta liga y no voy a dejar pasar ok ahora la pregunta es qué hago, por qué No tengo ningún Ninguna medalla No sé, bueno Tampoco tengo el cat Que es como la El poder este Es para cortar Para cortar los arbolitos Entonces aquí no puedo hacer nada Está todo cerrado Algo tiene que haber Algo tiene que haber No puede ser que no haya nada Ya Y van a pedir que vaya a hablar con él Cuando venza un gimnasio Ok, no sé Si no va a tener que hablar No sé si no No, no sé si no Y es que no Bueno, no sé si no Y también Sí, sí Sí, sí No sé si Sí, sí Me gusta No sé. No sé qué hacer, la verdad. Tal vez hablar con él. Con este. ¿Qué me dio, güey? A ver, me dio una guaya que hace que los tipos de dragón sean más fuertes. ¿Qué me dio una guaya que hace que los tipos de dragón sean más fuertes. ¿Qué me dio una guaya que hace que los tipos de dragón sean más fuertes? ¿Qué me dio una guaya que hace que los tipos de dragón sean más fuertes? Ahora empezó el problema. ¿Por qué estamos atrapados acá? No sé. Debería tener cat, supongo. No tengo el light. Y creo que ese lo tiene Abra. O sea, no Abra, sino... O lo puede aprender Abra. O Cadabra, no sé. No sé si es Cadabra. No sé si es Cadabra. Como se llama. Pero hay algo que me está saltando. hay algo aquí que me está faltando estoy cerrado me dice bueno tengo que devolverme no hay nada que pueda hacer acá no tengo el famoso cat y tampoco tengo el famoso flash y no me acuerdo si pelea o no acá creo que no o si, no lo se si, si pelea acá, este es un mistido y aquí puedo comprar 1 o 5, aquí quiero tener 5 tm no qué sentido tiene aquí supuestamente tienen la bicicleta pero tampoco se me ha dado ok es decir, no sé i don't know 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 vamos a acuerdar que fue la hueá que pasé en antes que no entraría sin repelente en serio ya no no sirve o sea no conviene entrar sin repelente voy a comprar 10 repelente voy a comprar estoy gastando de plata en eso porque probablemente tendría que devolver y si me devuelvo voy a tener que pasar por ahí o sea me acuerdo que estuve mucho rato acá pero aquí lo único que hay es aquí lo único que hay es la casa de vida todos estos entrenadores para llegar a la casa de vida y en la casa de vida nos piden encontrar un libro ya he buscado he buscado por todos lados ya el libro estaba escondido ahí y 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 tenemos el ticket así que podemos entrar ahora ok su cuarto está en el sótano ah pero es grande se dice que interactúa con el computador les dice que este es de otro tipo este es el mio que ya me registre ahora me deberían dejarme ir ahora me dice que disfrute del barco ahora yo voy a revisar todo porque la verdad que siempre he entrenado veamos el water gun y y y y y y y Ahora tenía solamente un Pokémon Y vamos a pelear Señores Pero la única forma que me deja es así Ahora no leo todo, anjo, porque igual es una mierda leo todo Ok, pelea, porque igual Que mierda es eso, muy difícil, que feo Ahora es nivel 16, no hay gran diferencia de mi nivel Pareciera que estoy bastante adelantado con los niveles que me ha dado acá Porque fíjense que mi nivel 16 es como que lo que debería tener supuestamente A menos que sean muy malos No tengo idea Ahora igual yo he entrenado más de lo normal Así que igual debería No sé si sea normal la verdad Tal vez haya gente que tiene Pokémon es El nivel más bajo, no venga El nivel más bajo, no venga El nivel más bajo, no venga Que un Bulbasaur contra un Obviamente El mío es Débil contra planta Entonces claramente tiraron eso para Para tratar de ganarme, no? Fíjense que sale el nivel 28 Y está el nivel 27 Ahora subiendo Se adelantan Ay, cada uno tiene un Pokémon diferente Que... Ahora sí lo voy a hacer peor Veamos Square 2 O sea, un Pokémon tipo agua Y esto sí está en niveles un poco más altos En niveles 18 No le voy a tirar agua porque tal vez no sirva A ver, vamos a dejarle agua Es un poco más de agua Ahora le hace más Igual le hace más Más daño que otra cosa Por mi nivel yo creo que es, no? Que yo le gané a todo Que yo le gané a todo Sigue ahora mismo Y ya estoy con el tiempo, chicos Y vamos a entrar en la batalla Ahora lo voy a hacer peor Porque soy puro motivado Si es tipo fuego Bueno, ok Es tipo normal Igual le puedo hacer treason Vemos que me dice Una vez especial Ya estamos con la hora Como les dije Como les dije No voy a leerlo Voy a coger a leer Ahora, no sé si registré este Growning Parece que sí Y acá arriba ya empezaría otra cosa Acá hay más habitaciones Y más cosas Así que nada, chicos. Gracias a ver. Ya saben, suscríbanse Si es el like, comenten, no olviden Compartan el canal Y los veo pronto